Cáncer, buen día, espero que estés muy bien. Te habla Luz de Despierta Tarot y te quiero dar la bienvenida a tu nueva lectura de expareja del mes de octubre. Esta lectura la hago una vez al mes. Por favor, Cáncer, piensa en esa persona de tu pasado. Puedes decir su nombre, visualizarla mientras yo voy revolviendo, dándote las gracias por estar acá en este video, por tus likes, por tus comentarios. Bien, esta es una lectura colectiva que aplica su luna y ascendente en tu signo y que va a contestar tres preguntas. Es rápida. ¿Qué siente por ti esta persona, este ex? ¿Qué piensa de ti, este ex? ¿De lo que vivieron, etcétera? ¿Y qué va a ser respecto a ti en octubre? ¿Esta persona tengan o no tengan contacto? ¿Ves? Hago la misma pregunta pero la divido en dos grupos. El minuto en el que comienza cada grupo lo dejo en la descripción del video. Empezamos. Empezamos con la energía de el karma arcano mayor. Este es el tarot de las brujas. Te lo comento porque muchas veces me preguntan y es justo con los creadores de los tarots de las barajas, ¿cierto? De los masos darles crédito por esta obra que ellos hacen. Entonces vamos a ver su corazón. Cinco de copa, la rueda del año, paje de pentáculos y haz de copas. Esta persona, qué curioso, mira, desde que ustedes terminaron, ahí tienes que ir a mirar, hacer como una línea de tiempo en tu mente, porque siento que el primer tiempo después de que ustedes terminan, no importa el motivo, acá no estamos buscando el motivo ni el culpable, esta persona durante ese tiempo es como que se desligó emocionalmente muy fácil de ti. Como que dijo, sí, cáncer quedó en el pasado, ya está, adiós cáncer, nos vemos. Pero con las vueltas de la vida y sobre todo si tú no has terminado hace tan poquito. ¿Por qué? Porque esto me está mostrando tiempo que ha pasado, quizás meses o un poquito más para algunos, hay que ver, en donde el mismo tiempo y las otras experiencias le va a estar haciendo como un shock de darse cuenta a esta persona. Va a ser así como, no puedo creer que después de todo este tiempo recién me empiece a dar cuenta que nunca terminé de olvidar del todo a cáncer como ya pensé que lo había hecho. ¿Muy enredado? No, ¿verdad? Entonces por eso te dije, hazte esa línea de tiempo en tu mente porque esta persona en este presente, después de haber pensado que te superó, se da cuenta que no, se da cuenta que no, porque lo que ustedes tuvieron fue por destino y lo que se tiene por destino toca almas y cuando se tocan las almas los vínculos son súper profundos. Acá no hablamos de lujuria porque la lujuria pertenece a los cuerpos, es de la superficie cuando uno tiene una energía muy lujuriosa con alguien. Acá no, acá es profundo. Entonces te digo que esta persona todavía siente cosas por ti y es como que, mira, vemos la carta de su mente, no quiere sentir esas cosas por ti. No quiere. Entonces acá yo, déjame sacar las cartas correspondientes a su pensamiento respecto a ustedes, a ti. A ver, salió volando. Cinco de bastos. ¿Ves? Hay una lucha enorme en su interior. Siete de espadas, una negación, los amantes, la fuerza importante de esto que es de almas. Esta persona creo que cuando se descubre pensándote o los momentos íntimos en donde ustedes prácticamente se fusionaron, y no te hablo solamente del tema de entre sábanas, sino que es algo mucho más sutil la intimidad que se genera entre este tipo de vínculos. Es el vínculo que muestra la luz y la sombra. Entonces, cuando yo me muestro tal como soy y la persona me aceptó tal como era, viceversa, ¿ok? Acá no estamos viendo el final del final, ¿por qué nos separamos? No. Estamos viendo mientras fue así fuerte, eso dejó como un sello, como una estampa en su corazón. Con tu nombre, por supuesto, cáncer. Así que, bueno, esta persona está tratando de evitar por todos los medios posibles, quizás incluso tomando decisiones inmaduramente con respecto a otros vínculos, o sea, se está vinculando con otra gente para emular esto que tuvo contigo, para repetirlo. Y el problema es que su alma es la que reclama esa conexión real, verdadera, profunda. Y por destino, no todas las relaciones, no todos los vínculos son por destino. Entonces, bueno, acá tenemos una persona que está un poco complicada porque no sé si te ha pasado a ti alguna vez. Puede ser, yo creo que a todos quizás nos pasó de pensar que ya superé un tema en cualquier área y después que pasa el tiempo me doy cuenta que, oh, no lo había superado tanto como pensé que lo había hecho. Entonces, bueno, vamos a ver, porque aquí hay mucho movimiento adentro, vamos a ver afuera, vamos a ver qué va a ser esta persona respecto a ti. Bien, los grupos son con contacto el primero y el segundo sin contacto, misma pregunta. Paje de bastos, ¿qué va a ser tu ex respecto a ti? Cáncer, ustedes tienen contacto porque trabajan juntos, quedaron hijos, etcétera, etcétera. Hay muchos motivos. Me gustaría que me escribieran algún otro motivo aparte de los que yo doy, los clásicos. Trabajamos juntos, tenemos hijos, tenemos una empresa juntos, compramos una casa y tenemos que ir viendo los temas de cómo hacemos, la vendemos o no. Hay muchos motivos por qué tenemos que tener contacto sin ser pareja. Pero bueno, déjame ver qué va a ser este ex respecto a ti con contacto. Siete copas y ocho también de copas, ermitaño y emperador. Bueno, acá también me muestra un poco el orgullo que esta persona posee, que es bastante elevado, pero yo creo que no se va a acercar, no me parece el acercamiento romántico, no tanto por orgullo, a pesar de que sí es una persona orgullosa, sino que es porque creo que ha reflexionado bastante acerca de qué pasaría. Creo que esta persona en su mente se ha hecho muchos escenarios. Escenario uno, yo me acerco a cáncer, cáncer reacciona de tal manera, maravilloso. Escenario dos, me acerco a cáncer, cáncer me cierra la puerta en la cara, horrible. Escenario tres, y así, y así. Muchos escenarios. Va a estar haciendo este ejercicio mental, pero van a ganar los escenarios pesimistas. A pesar de que se da cuenta que todavía te quiere, pero acuérdate que le está dando el control a su mundo intelectual, a su mente, que es la parte calculadora, fría, que no quiere saber nada de sentimientos. Entonces, por eso es como que pesan más, al menos en este mes, los contra que los pro. Entonces, yo por eso, a pesar de que te vas a estar pensando mucho, puede ser incluso que te sueñe, que te ensueñe, porque soñar, estoy durmiendo y sin querer soñé a cáncer. Pero puede ser que de repente yo esté mirando el vacío y empiece a pensar en cáncer y me voy en una historia en mi mente. ¿Ves? Eso sería como ensoñar, o incluso puedo dirigir una acción, una conversación, cosas así. Bien, así que bueno, sumando y restando, no te puedo decir que lo veo acercándose románticamente hablando. Ustedes van a seguir teniendo el contacto habitual, pero incluso sabes que puedes notar que esta persona puede estar como no cerrada, pero sí como no tan accesible este mes, porque ustedes tienen algo que los obliga a hablar. Voy a poner un ejemplo solamente, adáptalo a lo tuyo, hijos. Es como que no va a salir del tema hijos. ¿Ves? A eso voy. A eso voy. Un mensaje para ti, cáncer, ángeles del romance. A ver, tú te diste vuelta. Acá te piden tus ángeles que por favor sanes esto, todo lo que haya quedado pendiente, porque hay que aprender lecciones acá. Tienes que soltar esto y sanarlo. Sanar y soltar, ¿ok? Sanar y soltar. Ese es el mensaje para ti. Vamos a la misma pregunta en el siguiente grupo, sin contacto. Empezamos intensos. Tres de espadas, ok. ¿Qué va a hacer tu ex respecto a ti en octubre? Cáncer, ¿no? Tienen contacto. Tres de espadas. Siete de pentáculos. Rey de copas. Vamos a sacar dos más. Mira, qué interesante. Siete de bastos y acá estás. Uy, salieron dos. Ok. Nueve de bastos y reina de copas. Esta persona de verdad que va a estar pensando en ti. Acuérdate que está tratando de gobernar a su corazón desde la razón. Entonces está tratando, porque va a estar recordándote y va a estar tratando de recordar lo malo, lo feo, los motivos de la distancia. Es como que va a tratar de ver el vaso medio vacío. A propósito. A propósito. ¿Por qué? Porque es un recurso que tiene esta persona, este ex cáncer, para no darle cuerda a esto que va a empezar a tomar como un poquito de fuerza en su interior de decir, estoy pensando demasiado en cáncer. ¿Cómo sería si nos tiene un lío en la cabeza, en la mente acá, que esta persona trata de callar? Esto está orquestado, todos estos planteamientos, desde su corazón, desde la emoción. Acuérdate que la mente es la que esta persona tiene como un recurso para no rendirse desde su punto de vista, ¿no? Porque es como que dice, no, 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 no. Yo no puedo rendirme a mis sentimientos o aquello que me doy cuenta que todavía me pasa con cáncer. Entonces, esta persona yo siento que como está hablando desde la mirada del vaso medio vacío, como te explicaba, es como que dijera, ay, es un karma haberme enganchado con cáncer. Esto no tiene nada que ver contigo, ojo, es la percepción de esta persona, ¿ok? Porque va a estar pensando mucho, mucho en buscarte. No lo hace este mes, pero va a estar ahí dando vueltas la idea. Vamos a ver los meses posteriores a ver qué sale. Vamos a ver si sigue como controlando esto y no permitiéndose fluir, porque eso es lo que está pasando. O dice, bueno, ya está, fluyo, que sea lo que sea, busco cáncer. Hay que verlo, pero en este mes no. En este mes no. En este mes gana, gana la razón sobre la acción. No sobre la emoción, pero sí sobre la acción. Qué curioso lo que aparece acá. Te dice, si tú quieres tener un amor, tienes que hacer esfuerzos tú también, cáncer. En esta lectura yo no doy consejos. Busca a la persona. No la busques. Ábrele la puerta si llega o no. Eso lo decides tú. Pero acá tus ángeles guardianes, estos son los ángeles del romance. Te dicen, cáncer, si tú quieres tener una gran historia de amor, estamos preguntando por esta persona que estás viendo que está media complicada en su interior, bien, luchando, te dice, tú también tienes que hacer esfuerzos. Tómalo como te resuene. Recuerda, no te doy ningún tipo de consejo al respecto porque tú tienes que decidir qué quieres hacer. Buscas o no, ok. Pero bueno, dejamos hasta acá, cáncer, un besito enorme. Mi Instagram en la descripción del video. Muchas gracias por tu like, por tus comentarios también sobre la lectura o sobre sugerencias también de lecturas que quieras que yo haga en mi canal. Yo voy haciendo interactivos entre medio de estas series que tengo fijas con los temas que ustedes me piden. Así que yo viviendo qué temas tienen más votos, por decirlo así, más peticiones y subo una lectura así, interactiva. Bueno, nos vemos. Mi Instagram, mi correo, por si quieres lectura privada, en la descripción. Nos vemos.